Bueno, como ustedes saben, yo siempre hago esto para empezar otro video. Así es como yo hago, desbarato para volver a empezar desde el principio. Entonces, voy a poner todas mis secuencias ahí juntas. Así ya nomás las voy arrimando. Luego, vamos a meter 7. Entonces, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente. Espero que les guste. Vamos a usar 3 colores, blanco, azul subido y azul bajito. El azul bajito es transparente, por eso es que se mira de otro color, porque el estambre es negro. Entonces, espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Ya empezamos. Yo voy a ir subiendo las secuencias de a 7, pero si ustedes ya han arreglado ahí sus secuencias debidamente, no necesitan hacerlo. Yo lo hago para no equivocarme, solamente por eso. Así, vamos a empezar a subir las cuentecitas una a la vez. Ponemos la cuentecita atrás del gancho, sacamos la lazada. Así. Así. Ya tenemos ahí 7, vamos a contar. Para que veamos si no nos hemos equivocado. Tenemos las 7, vamos a subir otras 7. Aquí vamos a subir las cuentecitas. Aquí vamos a meter el gancho. Apretamos la lazadita. Así. Y ahora vamos a meter el gancho aquí así. Vamos a subir una cuentecita. Yo siempre cierro el círculo con la primer cuentecita de la segunda vuelta. Lo hago así. Y ahí ya vamos a continuar metiendo una cuentecita a la vez de la misma manera. Así. 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 Gracias. Así como ven se repite el mismo paso una y otra vez hasta que se termine lo que vamos a hacer. En mi caso es solamente lo que es la forma del patrón. Contamos otras 7. Continuamos. Continuamos. Con cuidado no muerden su estambre. Continuamos. 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 es solo un punto deslizado es lo que estamos haciendo aquí así subimos otras 7 ya he hecho este patrón pero lo hice con unos diamantitos chiquitos y esta es la forma de diamante pero bien grande ojalá que les guste a ustedes tanto como a mi se les va a mirar su brazalete o collar, lo que hagan bien bonito especialmente si usan las cuentecitas de los colores que a ustedes les gusten yo uso las que tengo no las que me gustan porque las que me gustan no tengo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a subir otras 7 vamos a subir la partecita de la partecita de la partecita de la partecita de la partecita la partecita de la partecita de la partecita Y ya está. Yo sé que yo tejo bien despacito, lo que pasa es que me voy con mucho cuidado para que me asegure de que no vaya a ir mordiendo yo el estambre. Por eso hago esto. Porque obviamente no queremos morder el estambre. Y ya está. Esta clase de trabajo con hilo de cono del hilo Nilo. Ese les dura para siempre. Es súper durable y yo creo que es bueno para hacer esta clase de trabajo ya que lo pueden comprar del grueso que ustedes quieran y de los colores que ustedes quieran también. Entonces eso es bueno. Yo como siempre yo trabajo con lo que tengo aquí y lo único que tengo es estambre hasta ahorita. Y eso es lo que estoy usando. Ya que la hilaza si es maciza y todo pero estaba un poquito delgadita y entonces las puentecitas se me estaban saltando de un lado a otro. Y obviamente no queremos eso porque no nos deja ver ni siquiera como es que se mira el patrón. Tuve que cambiar a estambre. Por esa razón. Subimos otra secuencia. A ver si no se me olvida subir una foto también del patrón. Para que ustedes vean como es que va el patrón hecho en papel. Ya si no me entienden como es que les estoy explicando o como es que les estoy mostrando como hacer el patrón. Y ustedes entienden mejor el patrón. Usen el modo que ustedes más les acomode. Si pueden mejor trabajar con el patrón que va a ir en la foto. Bueno pues usan ese modo. Y si no pues hacen el patrón así como yo les estoy mostrando aquí. Aunque obviamente para que ustedes vean como es que van las secuencias. Tienen que ver el patrón que voy a poner en papel. Es más fácil ya que a veces aquí yo pongo los dedos entre medio. Y ustedes ni se dan cuenta cuáles son las puentecitas que estoy subiendo. Y ya está listo. Ya son las 5.40 de la mañana. Me lo he pasado toda la noche viendo telenovelas. A las últimas horas ya se me ocurrió hacer el video. Siento que si no me animo viendo las novelas me distraigo. Se me cansa mucho la vista de todos modos. Ya a estas horas de la mañana ya tengo una jaquica horrible. Y entonces pues tengo que hacer el video. Porque no puedo perder tanto tiempo viendo solamente telenovelas. Eso solamente lo hago como una distracción. Para que me de un buen humor y pueda seguir haciendo los videos. Ya que si tú no tienes un buen humor, pues para qué te pones a hacer las cosas. Ni siquiera te van a quedar bien. Entonces yo trato de distraerme viendo una novela o dos o un capítulo o dos. Pero como cada capítulo de las novelas que estaba yo viendo en mis canales que tengo ahí. En el internet, para que mejor me entiendan. Bueno, los capítulos de las novelas que estoy mirando duraban como de 50 a 55 minutos. Y bueno, estaba yo perdiendo mucho tiempo. Pero ahora ya he agarrado aquí un poquito de trabajo. Y acá estoy terminando este también. Y entonces eso estuvo bien que haya visto yo novelas para que me animara a hacer los videos con más gusto. Y bueno, vamos a subir una secuencia más. Lo único que tienen que acordarse es de meter el gancho y poner la cuenta hacia afuera. Así todo el tiempo. Ponen la otra encima, agarran las dos, sacan el punto deslizado y eso es todo. Tengo que andar cambiando la batería. Entonces, ya que si no las cargo bien, no me dura ni siquiera para terminar un patrón. Me falta un poquito menos de la mitad para terminar el patrón. Una secuencia más. Y bueno, vamos a subir un poco menos de la mitad. Entonces, ya que bien nos va a subir a la olla. así como pueden ver ahí ya he mordido el estambre y es preferible que se deshagan de esa lazadita y se aseguren de que el estambre vaya hacia arriba hacia abajo así entonces ahí ya vamos a meter otra vez el gancho así así, tienen que hacer esto si hacen esto y se mueve así bien la lazadita eso quiere decir que no han mordido su estambre y eso es bueno porque no queremos morder el estambre así porque no es así Subimos una secuencia más. Así. Subimos una secuencia más. Y así con puntos deslizados. Nos vamos hasta que terminemos nuestro trabajo. Bien. Una secuencia más. La telenovela. La telenovela que estaba yo viendo en mi computadora. La telenovela fue la que le nombran los ricos también lloran con Verónica Castro. Me gustó bien muchísimo a pesar de que ya la había visto hace muchos años. Pero como aquí casi no veo televisión en español, pues me gusta mucho verlas en mi computadora. Porque es la única forma que tengo yo de ver novelas en español. Y como soy tan desmemoriada, bueno, pues las disfruto totalmente cada vez que las veo porque siempre se me ha olvidado como es que fueron. Entonces, pues las disfruto otra vez, como si nunca las hubiera visto. Aquí, como pueden ver, ya se me ha arrimado la secuencia sin que me diera cuenta. Son las últimas 7 cuentecitas que vamos a meter ahí. En esta vuelta. Así. Que bueno que haya decidido hacer el video aunque tuviera jaqueca. Porque miren ya, vamos a terminar aquí el patrón. Ya me voy a poder ir a dormir tranquila. Porque al menos he hecho dos videos ahora. Ya que siempre los hago en español y en inglés. O casi siempre. Bueno, repitiendo este mismo paso. Poniendo el gancho abajo de la cuentecita. Poniendo una cuentecita hacia afuera. Así. Luego la otra encima. Así. Sacamos la lazada. Así. Con un punto deslizado. Todo el tiempo. Y bueno. Vamos a ver. Si no nos hemos equivocado. Pues el patrón nos va a quedar así figuradito. Y si nos equivocamos. Pues obviamente no nos hubiera quedado así. Y ahí ya tienen. Se va a mirar así. Yo pienso que es un patrón bien bonito. Ojalá que les guste. Y de aquí obviamente van a seguir montando las cuentecitas. La misma cantidad que montamos de aquí a aquí. Van a seguir montando las veces que sean necesarias. Hasta que terminen lo que vayan a hacer. Yo en el papel solamente les voy a mostrar este tanto. Pero ya ustedes ahí se hacen esta misma secuencia otra vez. Las veces que sea necesario. Ya que van a seguir la vuelta que va a seguir aquí. Va a ser la que está aquí abajo. Entonces de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ahí se fijan en el patrón que les voy a poner. En el papelito. La foto. Se fijan ahí como es que va. Porque el patrón es así. Se mira así. Y bueno. A mí me fascina. Ojalá que a ustedes les guste tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales. Agradecer mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Es un patrón bellísimo. ¿O qué no? Ojalá que a ustedes les guste tanto como a mí. Este es el patrón. Se mira así. Así lo he hecho en el programa este que estoy aprendiendo. Así lo he hecho en el programa este que está pasando. Gracias.